Llegamos muchos meses trabajando en este desfile y queremos que sea como un viaje astral, un viaje por el espacio. Tengo algo muy complicado con muchas trenzas. Vamos a ver dos looks, uno recogido con muchas trenzas, muy deshecho, muy despeinado y otro medio recogido, la mitad con ondas suaves y la mitad con trenzas. Está inspirado, como nos dijo la Condesa, en el universo, en el polvo de estrellas, el brillo, ese efecto que podría dar si ellas fueran volando y corriendo por el universo, todo lo que se les pegaría en el pelo y en la cara de lo que el universo existe. Es súper especial, encima ser la última que se esté proyectando mientras tanto un vídeo mío y encima llevar un look diferente al resto, te hace sentir muy contenta, muy agradecida de todo. Al principio estás tranquilo, pero conforme se va acercando el momento de salir a puerta, pues empieza como una especie de electricidad y como todo el mundo a moverse rápidamente y a mirarse y a sonreír tontamente, sin por qué. La colección se llama Las Pleiades y se llama Las Pleiades porque son un conjunto de estrellas que se ven en verano, en la cuenca del Mediterráneo. Ese es el punto de inspiración, esa es nuestra constelación de la que salimos y a raíz de ahí hemos dibujado un mapa estelar nuevo en el que los dioses que reinan en el cielo no son los griegos ni los mitológicos, sino son los musicales nuestros. Hay la constelación Rolling Stone, hay la constelación Michael Jackson, está Freddie Mercury por ahí flotando en el espacio. Hemos redibujado un mapa astral de la Condesa. Me encanta, me encanta, me encanta el maquillaje, me encanta la colección de la Condesa, el trabajo que ha hecho tanto peluquería, maquillaje como la propia Condesa, impresionante. Súper especial, es que tiene algo, es como lo que llevo ahora mismo en la cara. Se vive como un suspiro de pum, ya, y de repente nos miramos y fue como ya, 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 no puedo creer. Y lo que a mí más me impresionó fue cuando salí a saludar al final, que de repente vi a toda esa gente y fue como pero, pero, o sea, fue un impacto. Que fue como, no sabía que había tanta gente fuera, porque como de dentro es como mucho más fetico mi té y simplemente lo lanzas. Y no es hasta que sales al mundo exterior que dices, wow. ¡Gracias! ¡Gracias!